Hola cinéfilos, ¿cómo están? Les traigo una noticia muy buena para los fans de Los Increíbles. La secuela que se estrenó hace un mes superó los 500 millones el domingo en el mercado doméstico, es decir, Estados Unidos y Canadá, que la convierten en la primera cinta animada en lograrlo, que además valga la redundancia, la convierten en la más taquillera domésticamente. Su éxito se debió a que la última semana se celebró uno de los feriados más importantes en los Estados Unidos, las fiestas patrias del 4 de julio. Este evento favoreció increíblemente a la taquilla de Los Increíbles 2, acumulando 65 millones en su cuarta semana, que empujan su taquilla hasta los 504 millones, que la ponen encima de todas las películas animadas en Norteamérica, superando a Buscando a Dory con 486 millones, Shrek 2 con 441, El Rey León con 422 y Toy Story 3 con 415. En la categoría de Superhéroes se ubica en el quinto lugar, superando a Avengers La Era de Ultrón con 459 millones y a solo 30 millones de superar a Batman El Caballero de la Noche. En la categoría de las películas más taquilleras domésticamente se ubica en la onceava posición, superando ya a La Bella y la Bestia y a solo 28 millones de superar a Rock One, una historia de Star Wars. Su taquilla global es de 772 millones, que la ubican en la cuarta posición de las películas con mayores ingresos este 2018, hasta la fecha, superando ya a Deadpool 2. Veremos cuánto tiempo mantiene estas posiciones. Los mil millones de dólares en recaudación global parecen estar asegurados para la cinta. Los países en los que más ingresos ha obtenido la cinta son China con 40.4 millones, México con 30, Australia con 19, Rusia con 13, entre otros países. Importantes mercados están a la espera de ver esta cinta, pues aún tiene estrenos pendientes en Inglaterra, Corea del Sur, Japón, España, Italia, Alemania, Turquía, entre otros. Me alegra mucho esta noticia, pues la cinta fue de mis favoritas este 2018 y seguro estará en la lista por mucho tiempo. A la espera de que confirmen Los Increíbles 3, que seguro será un éxito. Eso fue todo mis amigos amantes del cine, si te gustó este reporte déjame un like, acepto tu crítica y opiniones en los comentarios. Si tienes amigos que como tú o como yo, que somos grandes amantes del cine, compártelo para que seamos una comunidad más grande de cinéfilos. Que la magia del cine esté siempre presente en tu vida y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.